¡Hola a todos gente! ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos un breve problema Eh... una serie, pero ya... yo dije Una serie nueva, una serie nueva, otra serie nueva Ya sé, me... yo hasta yo me estoy hartando Eh... Hasta yo me estoy hartando de... de decir siempre lo mismo, ¿ok? Bueno, y... esta vez me prometí... me prometí... Eh... Es que... Vamos a empezar, me caba en la puta No, 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 sí, no, 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 no Bueno, vamos a dejar lo que sí, me caba en la puta Perfecto Eh... permitirse así, por si nos llega a pasar algún problema Pero igual no lo usaba tranquilos ¡HACKER! Tranquilos, eh... Perfecto Eh... sí, bueno Esta va a ser la oficial La que... La que... voy a grabar siempre en esta Es la 1.100.4 Al fin me la actualicé Bueno, y empecemos ahora a jugar Vamos a empezar buscando... Vamos a empezar buscando... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Rompemos esto... No... Para que sea eso... Vamos a romper por acá... Listo... Ahí... Ahí... Listo... Listo... Bueno... Ahora vamos a empezar por los árboles como siempre... Música Bueno, ahí ya está... Se me rompió el hacha... Y ahí... Bueno... Eh... A ver... Cuánto me va a pagar el total... Para que vean que no hice ningún chill ni nada... O sea... Vean otra de acá... Vean... Vean... O sea... No hay nada si no aparecería todo... Todo eso... Bambú... Bambú... Yo vi un cerdo... Cerdo... Ah... Ya está... Ah... Ven... Ven para acá... Para acá... Para acá... Ven... 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 Bueno, ahí encontré el terreno del que estaba acá arriba nomás, eh, soy tipo una casa media rara, es una serie, estoy polutirando, no voy a hacer nada serio, o sea, tan 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 No, voy a tomar, vamos a ir a entrar, para acá, medio trucha, no bueno, no, mejor para no, para hacer ya terminar el video terminando la casa, ahora grabó apenas, terminé, y bueno, ya vuelvo My dreams is to fly, oh by the way, more so high My dreams is to fly, oh by the way more so high My dreams is to fly, oh by the way more so high Bueno gente, nos vemos Y terminé ya el video Bueno, la próxima vemos si hay un color blanco O la madera negra Directamente Y bueno, nos vemos Si ustedes me quieren decir algún otro juego para jugar O algún cara que me suscriba O algún juego para jugar online Me avisan O que quieren que grabe Me avisan y yo lo grabo O les explico algo si quieren Si tienen algún problema con algo Bueno, nos vemos Adiós